¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que ha pasado? Les voy a comentar, nosotros presentamos una cita, pedimos oficialmente una cita a la misión diplomática del Ecuador ante las Naciones Unidas. ¿Y saben cuál fue la respuesta? ¿Qué no nos pueden atender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Yo tengo una tristeza porque lo que venimos a hacer es presentar una queja para que no se atropellen los derechos de las circunstancias que en ningún lugar, en ninguna provincia pequeña. Peor en los hermanos ecuatorianos migrantes. Yo me considero también una migrante al estar casada con un extranjero y tener que venir siempre a Europa, residir ciertos tiempos en Europa. Sé lo que es lo que es la migración. No se nos puede dejar con menos representación de la que ya tenemos. Le decimos al señor Lazo si realmente quería vender su solución de reducciones europeístas. Decimos como decíamos, ¿por qué eso no reduce 18? ¿Cuál es el beneficio de reducir un número tan pequeño? Por eso no es solo lo injusto. Lo más injusto es que esa reducción de 18, en vez de ser de forma equitativa, sea de las provincias que menos representación tienen en la actualidad. Por eso desde aquí, desde Bélgica, desde el edificio de las Naciones Unidas, donde se deben de velar por los derechos de los humanos, le decimos no. No vamos a permitir que se reduzcan los asambleístas a nivel nacional, especialmente de los que menos representación hoy tienen. Y quiero decirles, queridos compañeros, compañeras ecuatorianas en el mundo, esta consulta popular que será el 5 de febrero, los migrantes le vamos a decir no a la consulta mañosa, mentirosa, embustera de este banquero, que jamás estuvo preparado para gobernar el Ecuador, jamás le interesó mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Vamos a decirle no. Así que, si no estás empadronado, empadrónate y tienes que inscribirte para votar telemáticamente. Vamos a votar telemáticamente en Suiza, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Alemania, en Reino Unido. Así que tenemos que inscribirnos telemáticamente para votar. Yendo a la página web del CNE, lo puedes hacer desde tu celular y también vamos a votar por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sigue mis redes para que te informes qué es lo que está pasando en el Ecuador y cuáles son los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que la Revolución Ciudadana va a apoyar.